Hey que si mis parceos de youtube espero que esten muy bien Parce, aca les tengo un nuevo videito Disculpen esta un poco demorado Pero es algo un poco diferente Y espero que les guste Me puse a jugar un tipo de Mario pero es algo troll Algo que obviamente me iba a sacar la rabia Y yo de masoquista Me puse a jugarlo No queria enojarme pero con ese juego es imposible Sin decirle nada mas los dejo con ese video Espero que les guste, espero que se rian No se les olvide de dejar su like Comentar si les gusto el video Y compartanlo, la buena para todos Pam Acá se cae algo, ay que puta me he quedado a saltar Vamos, vamos Otra vez, pam Ojo, acá saltamos aca Vamos aca Acá Como que toca saltar a esta puntica Bien Acá saltamos hasta aca, excelente, perfecto Acá hasta aca, muy bien Vamos Puntica Melo, acá no me va a caer ya No me va a caer, bien Acá hasta puntica no puedo saltar Saltamos aca, excelente Dice Pastis y vlogs Pundermi TH Que hue perra mas bilingüeñero No se que hice, pero una flechita ahí Como la flechita esta ahí Y yo se que me están trolleando Esos juegos una mierda No voy a pisar ahí Yo voy a hacer más troll que Lo que hay que pasar por encima Acá por debajo Muy bien Eso que es Un punto de checkpoint Bien Perfecto Acá Acá Esa mierda se cae, esa mierda se cae, weón Ay, pero esa también Acá Es muy impensible Acá Ay, si se me fue el muñeco Pacho, pero mira que la estás cagando re feo, weón Ya, 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 ya Ese de ahí se cae, ese de ahí se cae Ese de ahí se cae Bien AHHHH Todo se cae Todo, todo, todo Acá Eso, eso, eso Entonces acá que hago Paso derecho Pa, va a apoyar el chori Bien, 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 bien Acá salto Buena, buena Buena, buena Perfecto AHHHH Tiene que montarse en el bloque Tiene que montarse en el bloque Bien, 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 bien International Pero que, pero Eso también tiene chuzos, muro También tiene chuzos Ay, muño, lo acabé Muño, lo acabé Qué buena Qué buena, por fin La alcaldía de Medellín ¿Cuál es esa? Eh, qué buena Qué puta No, no soy por obras Juancho, sin palabras Vamos a hacer un directo sano Va Entonces la vuelta Es que nos vamos por acá Acá hay un chuzito Bueno, hay un chuzito What? Wow No sé qué ni mierda es eso Pero no lo voy a pisar Lo voy a saltar Porque es que se malparió Que sin groserías, Juancho Juancho, sin groserías Bueno, tan Ese puentecito Ah, ese puentecito no se cae Mira, no se cae Yo pensé que sí se caía Yo pensé que el puentecito sí se caía Acá Ay, pero qué hubo, pues ¿Hasta dónde se va a caer eso? Eh Pin Pin Excelente No puedo encontrar acá Eso Dice Don't fight O sea Esto es un troll Que nos dice Que nos hemos que tirar Pero uno como es tan bobo No se puede tirar Yo le voy a hacer caso a esto De que me voy a tirar A ver qué pasó Ah, no me podía tirar Yo quería ser más troll que el juego Pero no pude No puedo Es como si esto supiera uno Uno que es lo que va a pensar O sea Siempre por debajo Está bien Siempre por debajo Por debajo acá Acá también por debajo Me imagino que acá toca saltar a este lado Y saltar acá Perfecto Vamos a hacer troll, amigo Acá saltamos Excelente Voy a saltar acá Porque Creo Pues eso Muy bien ¿Qué es eso? Ese castillo está re mal ¡Ay! Vamos a saltar acá ¡Ay! Esto está hecho para que uno se enoje Pero yo No me voy a enojar Yo soy una persona Oculta Y tranquila Y no me voy a enojar En este pinche juego Medio segundo después ¿Qué? Eso ni siquiera me salió ahorita Pero Yo ni siquiera me volteé Ni siquiera me volteé ¡Ah! ¡Ay! ¡No! Yo no pise esos chuzos Yo no pise ese Yo no pise ese Yo pise por el de arriba ¡Pero entonces pues! ¡Verdad! 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 Bien 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 Hola Amor ¿Cómo estás? Bien Acá nos volvemos Eso Perfecto Acá saltamos Perfecto Acá saltamos Hasta la punta Por si las moscas Acá saltamos Acá 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 Bien Ese es fake Bien Saltemos a este Saltemos a este ¡Ay! ¡Ay! Pase el life Pase el segundo mundo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pasamos al segundo mundito Pa! Space for next Vamos al siguiente nivel A ver Esto me imagino que acá no se... Me volví porque Pensé que no se podía saltar ahí Pero sí se puede Esta se ve muy sospechosa Así que La voy a evitar Punta madre Punta madre Ahora sí Ahora acá pisamos este punta Ahora pisamos acá Tranquilo guancho Tranquilo No vamos a insultar No vamos a relajar Eso es solo un juego Todo tranqui No pasa nada Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD ¿Qué? ¿Qué salto esto? ¡Ay! ¡Malparido cosa! ¡Qué no te pases Mario! Mario maricón Ay puta marica Mierda Acá corre ¡Qué no te pases! ¡Qué no te pases! ¿Cómo te crees que este tono de nativa ¡Mario hueputa! ¡Noooo! ¡Aaaaa! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Podemos que acá Pisemos acá ¡Y gané! Vamos para el otro mapa Vamos para el otro mapa Está re easy, está re easy Esto va a ser re fácil Acá se nota que no puedo salir O sea, yo sé que si me monto va a pasar algo Por lo tanto voy a saltar Desde acá Hasta la punta de arriba Porque, exacto Yo sé que ahí abajo va a haber algo Cualquier cosa Va a haber ahí No, ya de ahí Ya de ahí No, no, no Ya sabemos que hay algo Acá, algo se va a caer Así que yo voy a saltar Para no caerme ¡Pendejo! A ver yo de dónde es que se puede saltar Bien, bien ¡Noooo! Listo, voy a caerme mirando Y voy a saltar ahí ¡Salté, salte! ¡Ay! ¡Ay! Sigamos Acá hay un hueco O sea, voy a saltar más adelante Para que no me pase nada Exacto Bien Pazitico Yo creo que acá va a haber algo Voy No sé Voy a Tírame hasta acá ¡Uy! ¡Parte! Había salvado Me había salvado Los chuzos del piso Ya lloré Llorando creo que consigo las cosas más fácil Bien, 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 bien Acá abrimos esto Perfecto Perfecto Ahora acá 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 Perfecto Acá estamos acá Muy bien Acá, ¿qué tengo que hacer? Creo que tengo que saltar así ¡Ah! ¡Perfecto! Yo creo que esto se cae Yo creo que esto se cae Acá tiene algo que tiene que pasar Eso no es tan fácil Soy un crack para esto Soy un crack para Acá 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 sale la cosita ¿Sabes qué tengo que saltar? Acá Listo Perfecto Acá mueve hasta el piso Perfecto Acá hay un hueco Acá salto Y punto de control Perfecto Me tenía que concentrar Así es Así es que tengo que jugar Bien Ahora acá Cualquier cosa esa se puede caer Por lo tanto Yo voy a ser más vivo Y voy a pegar un salto Insano Hasta el otro lado Yo sabía ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ahí cualquier cosa se iba a caer Eso está muy sospechoso Por lo tanto La primera no la voy a tocar Bueno Sí la voy a tocar La segunda también No, no sé Vamos a amagarle Como si la fuera a tocar Pero en realidad no Te la creíste Bueno No tiene chuzo ni nada Perfecto Ahora acá No sé para qué ponen algo arriba No sé para qué Eso es para distraer al enemigo Pero yo voy a ser más avispado Y me voy a ir por debajo Acá no podemos saltar Pero entonces nos va a seguir Derecho Yo soy una piraña Yo soy una piraña Acá Perfecto Ahora a esta puntica Muy bien Pasamos de Chori Bien, 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 bien Acá hay un hueco que hay que evitar Es que este Mario sigue derecho Hueones Hue puta Tiene Javones Los malparidos zapatos ¿O qué? Acá saltamos Ay, hue puta Hombre Sí, hue puta Mario Ya me la está volando Parcialo bien Acá Perfecto Acá Pero Ay, malparido Saltó Ay, ¿por qué te lo usas? Saltó bien Pero es que ese malparido Que no es malparido Jabones en los pies Malparido Mario De mierda No te vas a hacer malparido Los pies como si te lo usas Malparido jabón Ay, bien, 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 bien Bien, un punto de control Bien Bueno, hay que pasar por arriba Pero saltar Bueno, pues ya no se puede pasar Y ahora Chuta, no es poco Voy a pisar acá Porque ahí es lógico Que ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo pasé eso sin querer! ¡Ay! ¡Qué chido más pireña! ¡What! ¡What the fuck! ¡Pero si ya había ganado! ¡Yo ya había ganado! ¡No! ¡Ah! Tengo que esperar a que el cubo pase Tengo que esperar a que el cubo pase Para poder ganar Pase, pase, cubito Pase, pase, pase Listo Ahora sí gané ¡Qué buena! ¡Qué buena! Otra bondad que estés No Usted tiene que aprender a controlar los tiempos Usted bien niño Ya estresándose tan rápido Usted a todo el estrés A todo Ayer estaba jugando tracos Y también le estresaba ¡Ay, puta! ¡De puta! ¡Qué estrés! Listo Salto Esquivo Muy bien Muy bien Muy bien Voy a saltar en esa ramita Porque es de cosa sospechosa ¡Ah, mal parido! Vemos que después de la ramita se cae Entonces la ramita No, pero espere Salto Salto Esquivo tus derechos Buena Esquivo 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 Esquivo